Esta tarjeta gráfica cuesta menos de 2 dólares, si me he estimado menos de 2 dólares y fácilmente la podrías comprar ahora mismo Esta es la Radeon H2600XT de AMD Si, posiblemente ni sepas de la existencia de esta GPU, ya que salió en el año 2007 Si, han pasado muchos años desde su lanzamiento Esta gráfica no era la más top del 2007, desde la idea de que esta Radeon era como una GTX 1650 Super de hoy en día Una gráfica de gama media-baja Pero, me pregunto algo, ¿actualmente el HD2600XT servirá para algo? ¿Al menos para jugar Valorant no si es Go a 30 FPS? Pues, vamos a descubrirlo Pero antes, yo sé que tú no me crees que la GPU cuesta menos de 2 dólares Pues aquí te muestro que en nivel la encontré a 1 euro con 14 céntimos Un poco más de 1 dólar o incluso si en tu país está alto el dólar vale menos, como 90 centavos ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y bueno, para que te des una idea, estas son las especificaciones No tienen nada resaltante ni nada similar a lo de ahora O sea, las gráficas de hoy en día no se comparan con esto Te dobras penas, tiene 256 MB de memoria VRAM Eso en menos de un tercio de una giga Sin embargo, vamos a ver cómo rinde en juegos Así que, iniciemos Probemos un clásico, CSGO Ojo, los componentes que usamos para la prueba fue un i5 de cuarta generación y 8 GB de RAM Componentes acordes a esta GPU de cierta manera ¡Wow! Miren cómo rinde en CSGO En 1360 x 768 píxeles teníamos más de 60 FPS Y a veces superábamos los 80 Claro, estábamos en gráficos bajos Pero la experiencia era buena y no teníamos cosas raras como tirones Claro, CSGO es un videojuego antiguo y liviano Pero todo el mundo lo sigue jugando y amando Y da un rendimiento bueno por lo que cuesta Solo 2 dólares Vamos con un juego pesado para la época ¿Sabes de cuál hablo? Exacto, el Crysis En la misma resolución no hay nada sorprendente En gráficos medios teníamos 30 FPS clavados Un juego pesado para la época, claro Pero nos damos cuenta que no se puede jugar a más de 30 FPS Eso no es bueno No es nada bueno jugar a 30 FPS Es horrible Vamos con un videojuego más actual Valorant Es algo sorprendente que en gráficos bajos teníamos casi 60 FPS A veces habían bajones Pero siempre estábamos en 55 de media Con una mínima de 40 A veces incluso superábamos los 70 FPS No está nada mal Y así es en general Hay juegos actuales como Dota, Lolo o Paladins Que los podemos correr a más de 60 FPS Obviamente con todo al mínimo Y en resoluciones muy bajas Como 800 x 600 Pero sirve Hay otros juegos que no se los banca Como por ejemplo Fortnite, GTA V o el Buscaminas Porque a ver si los abre Pero el rendimiento es muy malo Te pregunto ¿Qué piensas de esta tarjeta gráfica? Te doy mi opinión Este video es más tipo broma Realmente no vale la pena comprar esta GPU Porque esta gráfica está obsoleta Si claro, vemos buenos FPS por el precio Pero es una gráfica muy antigua No tiene compatibilidad con la mayoría de cosas Y probablemente nos traiga problemas Como pantallas azules Cracheos, etc Porque la GPU no está adaptada Por así decirlo A la tecnología de los juegos de hoy en día Y claro, cuesta 2 dólares Pero el envío vale casi 50 Así que no creo que valga la pena Quizás para experimentos sirva Así que si quieres que compre esta gráfica Y que la probemos Y hagamos que sufra en streaming En juegos pesados O incluso echándole agua A ver qué pasa Dale mucho apoyo a este video Así que te pregunto ¿Comprarías esta GPU? ¡Suscríbete al canal!